El Asturias Open quedará en el mejor de los recuerdos en el circuito A1 Paddle. Avilés recibió a los mejores jugadores del mundo en el noveno torneo de esta temporada que una vez más cayó del lado de Leonel Tolito Aguirre y Gonzalfonso. Los mágicos consiguieron el séptimo título aquí en Tierras Asturianas en un torneo que tuvo de todo, grandes ausencias, sorpresas y además algunas nuevas parejas que se presentaron aquí en Asturias como fue el caso de los finalistas de Ramiro Pereira y Juan y de Pascual que han dejado muy claro que van a tener una buena trayectoria a lo largo de este 2024. Las ausencias por el lado de la pareja número 2, Maxi Arce y Franco Dalbianco la lesión de este último le impidió llegar, también la lesión de Pablo Barrera y como decíamos, nuevas parejas como la de Martín Abud y Adrián Tito Alemándi que han dejado muy buenas sensaciones en su estreno y que también serán grandes animadores en el cierre de esta temporada. Lo dicho, Asturias va a quedar en el mejor de los recuerdos de A1 Paddle y nosotros nos vamos de aquí rumbo a la capital, a la Comunidad de Madrid porque la próxima cita del circuito será en la Plaza de Toros de Móstoles la última semana de septiembre para el décimo torneo de esta temporada espectacular de A1 Paddle.